Hola, hola. Hola, buenas noches. Para los que no lo sepáis, somos Ivy en The Noise y espero que lo paséis tan bien como nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guess what, 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 it's a process of selection, guess what, feelings, thoughts, emotions, guess what, it's a random situation, guess what, too much crazy population, guess what, it's a process of selection, guess what, feelings, thoughts, emotions, guess what, it's a random situation, guess what, too much crazy population, guess what, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!